Sí, pensábamos que no íbamos a poder ir, Aitana me dijo dos días antes No, es que el video lo vamos a hacer, pero está nevando horrible en toda Islandia No podemos ir a Kureiri, yo decía, entonces, ¿cuál es el sentido de ir? Pero bueno, vamos a ver con qué nos encontramos El video, para que lo entendáis, la mayoría de tomas es con luz natural Es un video con, ha hecho otro dato curioso, con cámara analógica Sí, todo en analógico Conseguimos hacer el plano del hielo Llegando a Kureiri Y yo estaba obsesionada con que quería que Cristian y yo nos hiciésemos de color rojo Porque yo veía ese plano siendo todo así blanco en el hielo Y los dos de rojo, o sea, yo quería algo visual que te llevase a Kureiri Y a mí ese plano me pareció súper bueno Exacto, exacto, porque tú me lo dijiste y yo te decía que vamos a ir vestidos los dos de rojo A ver, yo de normal no iría, claro, yo de normal no iría vestida igual que, o sea, los dos iguales por la calle No Sí, pero visualmente se ve muy impactante ese plano y eso es súper bonito Sí Y es un video que realmente se le metió demasiado amor, cariño Y fueron muy pensadas todas las tomas para que ustedes lo vean y sea como una experiencia visual tremenda Y bueno, que esto también pueda acompañarlos a ustedes en sus vidas y contar parte de sus historias Y de sus viajes a donde sea que quieran llegar ¡Llegando a Kureiri! 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 Gracias.